A partir de acá, lo que hacemos es aplicar técnicas de transformación. La integración en familia, es decir, mi compañero y amigo Ricardo Ospina ha sido muchos años colega en la estructura de Caracol Televisión, tanto en Pluradio como en Noticias Caracol. Pero las camionetas, tanto la Colorado como la Trailblazer, fueron una muy linda excusa para integrarnos en familia. Qué bonita familia. Realmente ese fue uno de los momentos maravillosos que vivimos en esta travesía, porque a pesar de que nos conocíamos con la familia de Ricardo Rego, no teníamos la posibilidad de haber compartido nunca un espacio como este. Yo creo que fue una experiencia maravillosa porque un paseo en familia genera muchos recuerdos. Las familias han disfrutado muchísimo porque las camionetas se prestan perfectamente para estar en la calle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!